El proyecto que presentamos junto al concejal Graneto consiste en la modificación de la ordenanza 8727 del servicio de cadetería de nuestra ciudad. Lo que nosotros queríamos proponer es mejores condiciones para las personas que desarrollan esta actividad como trabajadores, el poder exigirle a la empresa que les preste un lugar adecuado para su descanso y sus necesidades básicas, sobre todo ahora durante la etapa de la cuarentena se ha visibilizado mucho la importancia de este trabajo, consideramos que es vital darle una mínima de protección que se puede hacer desde el municipio, puesto que nosotros como municipio no podemos regular relaciones laborales. El proyecto del Consejo de Mujeres y Diversidad, para llevarlo adelante, se han escuchado varias voces tanto de los colectivos de mujeres y feministas como de la comunidad LGBT, TTIQP+. Y se ha consensuado que este consejo, que va a estar integrado por dos comisiones, una de mujer y otra de diversidad, pueda colaborar de manera activa ante la problemática de género que tenemos en nuestra ciudad y en todo el país. El proyecto del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral municipal, este protocolo viene a esclarecer las cuestiones relativas a la violencia de género que pueden ser ejercidas dentro justamente del ámbito de trabajo en el municipio de la ciudad. Creemos que es un paso muy importante la regulación interna de estas cuestiones, de que haya un procedimiento establecido, específico, y que no se vea por ahí mezclado con algunas otras cuestiones que pueden ser de violencia laboral o de otro tipo de violencias que no es específicamente la de género. Creemos que la regulación interna de este tema es vital para después poder exigir a otras entidades que regulen también respecto de estas temáticas.